Vamos con ese tema que a través de la fleximanía se coloca en los primeros lugares y ese tema que nos dice Ese tema que se llevó el número uno en Puebla El bueno, el malo y el feo El Raúl, el Nacho y el Pedro Vamos a bailar todo el mundo Ahora los amores Vamos a bailar todo el mundo Dice Allá Sabroso Ignacio Medina Que te vas a hacer Sabroso Casio Gidalgo La cumbre, la cumbre Y dice De norte a sur, de frontera Por eso siempre se le fará la música de Pedro Perea A gritos y ruso En Mierrantes Allá Desde la Calaña del Rosario Barrio Invernales Whitney, Tico, Kevin En Mochilas Para Chucho En el Capacho Ahí salen Ahí salen de Gabatos Roy Juanito Charly Y Edi Burkito Soy Allá Puros Gérmenes Chula 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 Chuanía De Toluca Moloño De Juárez Pancho Locos Ceci Chole Pani Danilo Y el Caguapo Mierko Locos El Bolillo Ahora busqué Pinchegato El Bolillo Dice Dice Pancho Locos Pani Y Caro Lumbre Más Lumbre Barrio Del Tablón 80 Viguinicosti De Nelit Dice El tema nos dice El Nacho El Raúl Y el Pedro El bueno El malo Y el pelo Ya llegó Chicho Ya llegó Chicho Pinch Chicho qué Pinch Pedro Pérez Así Sabrosos Bumba linda Yaminé Pequeños El micro La fuerza C El Rolas Fanny El Bambán Rimos el silencio Digo los reyes De esta cuche Ay no De una pendeja Allá Y dice Sabrosos Ahí está la señora El día de la fleximanía Vimos el silencio Flexisius Tadero Cezo Ceraiz Allá Ahí está mi valedor El gato Organización Bangladesh Ruiz Ortínez Ignacio Medina Que se nos toca Dice la ola No es una marea Es Pedro Pérez Jalito Más Mis llegados Chiquita Nalle La güera En su cumpleaños San Agustín Glaciaca Sabroso Todopoderoso Sammy Mix Leticia Leticia Morriguez Vámonos Allá Dice Niños de la luz Gabacha Publicidades Gabo Mix Allá Chiquita Chicos Bandazas Banchos Locos Andair Rijos Aza Juárez Tihuahua Todos los arrepentidos del Rosario Sabrosos Agua dulce Agua salada Desalineados A tu salos llegada El ardilla El robo El pato El abuelo Desalineados Payasos 13 El Alex Dice Imparable fuerza 6 Que ayúden Para mi pequeña Mari Chulatmanía Dice Dice Aca Niños Maravilla Javier Gabacha Abrimos el silencio Jalito Subalí La Compe La Compe Aicerralas Reyes Carpinteros La Compe La Compe Mis aigados Las guapan y salgo Allá Allá Y la pali Dice Allá Allá Banchos Banchos Locos Chicos Fantasma Pan y Chores Celsi Chícharo El cerdo Mi compadre La Compe La Compe Sabroso 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 El John Y Cris Topilego Sabroso Conchito Tornacuzla La gente La gente de Cañada Grande El Alex Mis El La Compe Sabroso Todos los Ciertes Saludos Para Daris Y Hermosas La Compe Apo pinche Letrita Adita Panchos Locos Chores Celsi Bolillo Ocho Ahora Bolillo Busca el pinche gato Del animal Loco Loco Sabroso Jesús Miki Cumbias Canalito Paco Y Amor Anita Mario Guadalupano El Raúl El Nacho Y el Pedro Loco El bueno hermano Y el peor Los que somos los piches Y justitos O que es Allá Loco Loco Sabroso Ahí se mi conga La hermosa Celsi Organización Joder La Fleximanía Quero Arianna Hido Y mi niño Marín Allá La Compe La Compe Vago sin nombre El Gonzo El Gonzo Toda la Boda De Pachiquita La Bella La Compe La Compe Dice Pancho Toco Segaño Segue Cumberitas Somos Chore Pani Maniacos Borros Borros Fantasma Allá El bueno El malo Y el feo La Compe La Compe Ahí se mi tocayo Pedro Pedro Trevale Organización Brothers Omar Yoma Todos los calabrudos Se van Allá La organización Que rompe Las reglas Caballos Los locos El Rosario Allá La Compe Sabroso La Linda Elí Atomán Hidalgo Chicos malos Chali Venga Álex Yankee Chuga Allá Tercos locos San Marzolito Chulas manía Jafa Nidalgo La pequeña Mari Y dice Familia Conguera Chiquita Nayi Maribel Ponce Palito Dos Chuchu Jefe Emily Pips Mix Etropea La Compe Se va Se va La Compe La Compe Chau 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 Chau